Buenas tardes, aquí estamos en la Ciudad de México y por primera vez estamos acompañados con varios hoteles de nosotros de Las Vegas y Atracciones, que es primera vez que tenemos la oportunidad de traer ellos para conocer los Meeting Planners y las casas de incentivos aquí de México. Nosotros vamos a tener la oportunidad por primera vez que ellos conocen los propios fornecedores en Las Vegas y hablar un poco de sus propias compañías y hoteles. Y además de eso Las Vegas sigue creciendo y el mercado del segmento más para Las Vegas o para Las Vegas el mercado más de México sigue muy importante. El año pasado el mexicano fue el destino internacional número dos para Las Vegas en términos de llegadas de turistas internacional. Tuvimos un poco más de 1.200.000 mexicanos a Las Vegas, que es un buen número para nosotros y muchos de ellos vinieron para existir congresos y convenciones. La mayoría de las convenciones, como 57% o 57% de las convenciones mayores de todos los Estados Unidos o mundial ocurren en Las Vegas. Y el bueno de eso es que representa una oportunidad para que los comerciantes aquí de México puedan ir a Las Vegas para hacer un networking entre su industria, conocer la mercadería o la tecnología nueva y hasta llevar sus productos y tecnología para que puedan lanzar este en el globo en un mercado mundial. Con el éxito de Las Vegas como un destino de congresos y ferias y ferias, estamos con la obra de aumentar y expandir.